El año 2023 es muy importante para CaixaBank porque cruzamos el ecuador de nuestro plan estratégico 2022-2024. Un plan que lanzamos el año pasado y que nos señala el camino que debemos seguir para fortalecer nuestro liderazgo, seguir creciendo de una forma sostenible y cumplir nuestro compromiso de estar muy cerca de las personas para todo lo que importa. El plan incorpora objetivos financieros y estratégicos muy ambiciosos que a día de hoy gracias al esfuerzo de todo el equipo de CaixaBank podemos decir que estamos en el camino de cumplirlos. Así hemos mejorado nuestra rentabilidad alcanzando al cierre del tercer trimestre una rentabilidad sobre fondos propios del 11,9%, el ratio de eficiencia recurrente desciende hasta situarse en el 42,6% y mantenemos una posición de capital y solvencia muy sólida. Y todo ello nos acerca a nuestro compromiso de remuneración al accionista. De hecho, desde el lanzamiento del plan hemos distribuido 1.730 millones de euros de dividendos a cargo de los resultados de 2022. Hemos aprobado un nuevo programa de recompras de acciones que, sumado al del año pasado, alcanza los 2.300 millones de euros en devolución de capital a los accionistas. Y con cargo a los resultados de este 2023, hemos aprobado un alto en efectivo entre el 50 y el 60% del resultado final. CaixaBank hoy es una entidad más fuerte, más solvente y está mejor preparada para afrontar los enormes retos a los que, como entidad y como sector, nos estamos enfrentando. Partimos de una excelente situación. Contamos con una posición de gran solidez financiera, una estrategia bien definida y una organización madura y con gran ambición. Lo que, además de mejorar nuestros resultados, nos debe permitir seguir apoyando a nuestros clientes y a la sociedad a la que servimos, corresponder a la confianza depositada en CaixaBank de todos nuestros accionistas. Una confianza que agradezco de corazón en mi nombre y en nombre de todo el equipo de CaixaBank.